Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo de recomendaciones, pero de unas recomendaciones que son digamos que un poco diferentes a las que suelo hacer habitualmente. Es decir, que os voy a recomendar un libro a través de otro libro que yo creo que os podría haber gustado. Según el tipo de libro, pues yo os voy a recomendar otro que yo crea que tenga algunos elementos en común que también podrían gustarte. Veréis que estoy muy bien acompañada porque hoy hasta aquí ni me está en mis piernas. ¿Qué? ¿Tienes ganas de salir en este vídeo? Pues no te veo yo muy emocionada para salir en este vídeo. Pero bueno, que me está aquí acompañando para hacer esta serie de recomendaciones. He elegido libros que yo creo que puedan ser bastante interesantes o conocidos, digamos, que yo pueda traer su contraparte. La verdad es que casi todos los libros de los que voy a hablar me han encantado. Y por eso creo que estaba como muy emocionada por hacer este vídeo. Creo que cuando empecé en Booktube era uno de los vídeos que más solía ver y yo no sabía muy bien cómo hacerlo, pero he dicho, mira, venga, ya está. Déjate de miedos y atrévete y haz este vídeo. Así que os voy a pedir que si os gustan este tipo de vídeos, me lo digáis abajo en los comentarios porque así yo me las apunto y traigo vídeos aquí al canal que también os gusten a vosotras y a vosotros. Y ya no voy a llevar más y vamos a comenzar. Y para iniciar estas recomendaciones voy a empezar con uno de los libros más populares del mundo, que es Harry Potter. Creo que es el libro que nos inició a muchos en la literatura, en la lectura por placer, básicamente. Sí, las aventuras del joven mago Harry Potter para mí tienen un significado especial y yo creo que si os ha gustado Harry Potter, este libro lleno de magia, en el que hay unos estudiantes que están intentando detener unas fuerzas oscuras, pues yo creo que os podría gustar La Segunda Revolución de Costa Alcalá. La Segunda Revolución, bueno, tanto como Harry Potter, son libros de los que yo he hablado un montón y con los que he fangirleado muchísimo. Cuando os he hecho la reseña de La Segunda Revolución, este primer libro que es Heredero porque es el primer libro de una trilogía, os he dicho muchas veces que mientras leí este libro yo me sentía como cuando estaba leyendo Harry Potter porque me veía envuelta en un mundo lleno de magia en el que además se encontraba unos personajes tan diferentes con los que yo me encariñé muchísimo. En La Segunda Revolución también vamos a conocer, digamos, que a una serie de personajes que están yendo a un colegio, un colegio, en el que les van a enseñar cómo utilizar sus capacidades mágicas y digamos que esos son los elementos tal vez más comunes que tiene con Harry Potter. El hecho de que son los personajes que van a una escuela a aprender magia pero también que, digamos, que el trasfondo político en el que viven es un poco complicado porque también ha ocurrido una revolución en la que ha cambiado este mundo en el que viven los personajes. Es un libro que yo disfruté no sólo por la trama que está muy bien trabajada sino también por los puntos de vista de cada personaje que a mi parecer logran enriquecer toda la historia y yo creo que cualquier persona que haya disfrutado de Harry Potter podría disfrutar perfectamente de este libro. Vamos con la siguiente y es que yo creo que si te han gustado los libros de Cazadores de Sombra de Cassandra Clare pues yo creo que te encantaría leer Brujas y Nigromantes, Hermandad de Raquel Brune, mejor conocida como Raquel Bukish aquí en Instagram y en YouTube. Básicamente creo esto porque ambos son novelas de urban fantasy porque se desarrollan en el mundo real, en la sociedad moderna pero que al mismo tiempo digamos que tiene una especie de sociedades ocultas para el resto de personas normales que no tienen ningunas capacidades mágicas o especiales. En este libro son los Cazadores de Sombra, estos guardianes que se encargan de mantener la calma pero también tenemos vampiros, también tenemos magos, o sea vemos como una sociedad totalmente alterna a la sociedad que nosotros conocemos pero que estos seres conviven con los seres humanos. Y en este libro de Raquel yo creo que es muy parecido porque las brujas tienen sus aquelares, tienen su hermandad pero también vemos a los Nigromantes que tienen su sociedad. Yo creo que en ambos libros hay personajes muy completos, hay personajes muy redondos, hay digamos que una especie de historia de amor que yo no lo considero una historia de romance como tal, simplemente a lo mejor un primer contacto de conocerse los personajes de aprender a descubrir sus sentimientos y tal vez de ver la manera en la que ellos pueden compaginar y esto lo digo no solo en Cazadores de Sombra, también lo digo en Brujas y Nigromantes. Brujas y Nigromantes, obviamente os lo quiero recomendar porque es un libro que a mí me gustó muchísimo es un libro del que además yo fui lectora beta y ya por esto lo convierte en algo muy especial para mí he sido testigo de todo el trabajo que hay detrás, pero yo creo que cualquier persona que ha disfrutado de los libros de Cazadores de Sombra podría encontrarse con un universo totalmente maravilloso en el que hay unas brujas modernas que utilizan YouTube, que utilizan las redes sociales como hacemos nosotros que además de lidiar con los problemas cotidianos que tenemos todos, pues digamos que tienen que también lidiar con esos problemas mágicos que ocupan sus vidas. La siguiente es un poco peculiar porque yo creo que si te ha gustado El Nombre del Viento de Patrick Rufus pues te podría gustar Nunca Noche de J. Kristoff. Es cierto que son libros, digamos que un poco diferentes porque cada uno tiene un universo con unas reglas que a lo mejor nos pueden parecer opuestas, pero bueno, son libros de fantasía. En este libro tenemos a Coase, que es un chico que digamos que las situaciones de su vida lo han forjado y en este otro tenemos a Mia Corvere que también creo que la desgracia familiar la ha forjado. Entonces yo creo que estas son más o menos las similitudes. También veo en Coase, veo un héroe que quiere alcanzar grandes cosas y en Mia, no veo una heroína porque no es una heroína realmente. Mia Corvere es una chica que busca venganza y que desea convertirse en una asesina, pero veo ciertas similitudes en las cosas que le ocurren a Coase y en las cosas que le ocurren a Mia. Además, ambos van a una especie de escuela, de academia, en la que se van a forjar para poder alcanzar sus objetivos. Así que creo que en este punto, si te ha gustado la historia de Coase, podrías disfrutar la historia de Mia Corvere. Ya os he dicho mil veces que nunca noche. El año pasado fue una de mis mejores lecturas, que lo disfruté enormemente, sobre todo porque veo una protagonista totalmente humana, que tiene limitaciones, que es cierto que tiene un poder especial para atraer a las sombras y para esconderse dentro de ellas. Y al mismo tiempo vemos esa capacidad humana para replantearse constantemente sus objetivos. En Coase tal vez es un poco diferente porque en Coase yo siempre he sentido que las cosas le salen muy bien, o sea, le salen mejor de lo que le esperaba. Y en Mia Corvere tal vez no le salen tan bien como ella quisiera, pero bueno, que son dos personajes que yo creo que tienen bastantes similitudes y de que si has disfrutado del nombre del viento, pues yo creo que te podría gustar nunca noche, que ya te digo que es uno de mis libros favoritos. Y para terminar esta lista te digo que si te ha gustado 6 de Cuervos de Leigh Bardugo, que bueno, que no tengo ahora mismo la sobrecubierta porque la verdad es que se me rompió y la tengo guardada para que no se destroce más porque es horrible esto de tener libros con sobrecubierta, pues yo creo que si te ha gustado 6 de Cuervos, pues te podría gustar El Imperio Final de Brandon Sanderson, la primera parte de Nacidos de las Brumas. Y me diréis, ¿en serio te parece que podrían tener similitudes? Y a ver, yo creo que sí, porque ambos libros están narrados desde distintos puntos de vista de los personajes y tanto los protagonistas de este libro como los de este, digamos que son un poco inadaptados, dan como una especie de misión por alcanzar un objetivo. En 6 de Cuervos conocemos a 6 inadaptados sociales que digamos que son un poco estafadores, que son un poco ladronzuelos, pues que bajo el mandato de Cass Breaker deciden embarcarse en una especie de misión para conseguir algo que podría garantizar su tranquilidad financiera. Y en Nacidos de las Brumas pues vamos a conocer a otros personajes que bajo la ayuda de Kelsier, un nacido de las Brumas que tiene unas capacidades especiales, pues quieren derrocar el Imperio, pues quieren establecer un nuevo orden social y político diferente a lo que han conocido como obra. Es cierto que ambos mundos son totalmente diferentes porque en 6 de Cuervos vemos una sociedad que es muy diferente, un sistema de magia que es muy diferente al de Nacidos de las Brumas, pero además de estos elementos que os he dicho yo creo que son libros que te enganchan de principio a fin y que esa posibilidad de tener los distintos puntos de vista de narración, pues te permite conocer más a los personajes, conocer su situación, conocer la perspectiva de cada uno de ellos y valorar esa evolución que van a tener. Y estas han sido las recomendaciones, siento que tengo como más de 20 minutos hablando frente a la cámara y no sé si me he explicado bien si este vídeo ha sido un total desastre, yo simplemente espero que os haya gustado, que os hayan resultado interesantes las recomendaciones y sobre todo digamos que este formato para recomendaros estos libros. Os voy a pedir que me dejéis abajo en los comentarios y me digáis si habéis leído alguno de estos libros o cuál de ellos os ha llamado más la atención. No olvides suscribirte a mi canal, te recuerdo de que si quieres que YouTube te avise de cuando subo vídeo no olvides activar la campanita para que te envíe una notificación, darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!